La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarios Hoy, Graciela Lacoste Navarro Estas actitudes de inconsecuencia política Gran verdad que he podido comprobar en una corta experiencia parlamentaria La lucha de la química farmacéutica, Graciela Lacoste Navarro Por los derechos de las mujeres y de las poblaciones más pobres Partió en el Partido Cívico Femenino Donde fue su fundadora y una de sus principales lideresas Como defensora de los derechos de la mujer Se preocupó por contribuir a su reconocimiento Y participación activa en política Al organizar y dirigir personalmente la campaña Para concederle derecho a voto municipal Presidió y formó parte de diversos organismos femeninos Representando a Chile en la séptima asamblea De la Comisión Interamericana de Mujeres de 1951 Su deseo por mejorar las precarias condiciones del mundo obrero Se instaló como el puntal de su carrera política Cuyo punto cúlmine fue su llegada al Congreso en 1961 Como diputada del Partido Demócrata Cristiano Rol que ejerció por tres periodos legislativos Cuando conocí a mi postulación a este cargo Que estoy tratando de cumplir en la medida de mi capacidad En su trabajo en el Hemiciclo Se destacó por impulsar diversas iniciativas Para promover la vivienda obrera La autoconstrucción y la erradicación de tomas insalubres Además de denunciar todas aquellas situaciones Que consideraba injustas e irregulares Estas actitudes de inconsecuencia política Por llamarlas de algún modo reglamentario Me han traído a la memoria Lo que un prueba intachable magistrado amigo Me dijo cuando conocí a mi postulación a este cargo Que estoy tratando de cumplir en la medida de mi capacidad Y de mi conciencia cristiana La mayoría de los políticos Tienen una moral que rige sus actos en la vida social Y otra moral diferente Que aplican a su actuación política Gran verdad que he podido comprobar En una corta experiencia parlamentaria Afirmaba en la sesión del 29 de enero de 1963 No obstante esta lucha Su salud no le permitió continuar su labor Falleció el 4 de marzo de 1971 En ejercicio de su cargo Recibiendo el homenaje de sus pares En una sesión especial de la Cámara de Diputados Si quieres conocer más detalles De la labor de esta diputada en el Congreso Puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias En www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!